¿Qué necesidad hay de emplear tanto espacio físico y tanto tiempo y tanta materia gris en resolver los conflictos que se forman por culpa del fútbol dentro de la escuela? Si en realidad el fútbol ya está en la sopa, y no es una metáfora, porque estás ahí comiendo tu sopa en tu casa y tienes el fútbol dentro, en forma de tropezones, ¿verdad? O sea, que en realidad hay muchas cosas que habría que plantearse, son tan necesarias aprender aquí, si el origen de la escuela obligatoria o la escuela pública, mejor dicho, era enseñar lo que no se aprende fuera, vamos a plantearnos de alguna manera eso en vez de lamentarnos, porque decimos, es que esto tienen que traerlo de casa, es que esto lo aprenden en casa. Pero chica o chico, ¿ves que no lo aprenden en casa? ¿Ves que no? Lo de comer bien, hombre, eso en tu casa, si eres un poco mayorcita, vamos, te comías allí hasta los rastros del plato y un poco más, porque había que. Pero en este momento la educación familiar sufre también la enorme crisis que está sufriendo en general el discurso educativo respecto a las criaturas. Pero ¿qué es lo que no enseñan ni aprenden en la familia, ni en las pantallas, ni en los grupos de iguales? Bueno, yo no voy a contestar porque no acabaría nunca, pero cada quien tiene que ponerse frente a eso y decir, no merece la pena que yo que tengo aquí a todos y a todas y además mezcladitos y mezcladitas de distintas procedencias y tal, tengas la oportunidad de aprender aquí en común, en común, que es muy importante, porque en la cabeza se te queda que eso es importante, no que tu mamá tiene ciertas manías respecto a tu vestimenta, sino en común y en colectivo y en un ámbito público que es la escuela, tengo la oportunidad de que estas personitas aprendan cosas que normalmente no van a aprender. Gracias.